Cumpliéndose 21 días de búsqueda de los cuatro menores desaparecidos en la selva de Guaviare, tras el accidente aéreo ocurrido el pasado 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro aseguró que él no había escrito el trino en el que confirmaba la aparición con vida de los cuatro niños indígenas. El pasado miércoles 17 de mayo, Petro escribió en su cuenta oficial de Twitter que después de arduas labores de búsqueda de nuestras fuerzas militares, hemos encontrado con vida a los cuatro niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare, información que horas después debió ser desmentida. Ante las constantes críticas que recibió el mandatario por haber publicado información falsa sobre el hallazgo de los menores, este lunes 22 de mayo Petro entregó una entrevista a Noticias RCN, en la que hizo mención sobre dicho incidente y su responsabilidad al haber generado falsas esperanzas en los colombianos. El trino es una comunicación oficial no del presidente, sino que la recogen las instituciones del estado, en este caso el ICBF. Esa es la noticia oficial, por eso borra el trino. Porque después se deshace, dijo. No porque vi otro trino, fueron los canales oficiales los que recogen la información y la trasladan, agregó el mandatario. De la misma manera, el presidente aseguró, el trino ni lo escribí. Algunas personas y medios quisieran que nosotros no nos comunicáramos y que la comunicación quedara en manos de ellos, que precisamente no tiene el mismo proyecto político del gobierno y eso no lo vamos a hacer, puntualizó. El pasado martes 16 de mayo, las autoridades anunciaron el hallazgo de los restos de la avioneta de la compañía Avinline Charters SAS tipo CESNA 2006, de matrícula HK2803, que desapareció de los radares mientras realizaba un proyecto entre Araracuara y San José del Guaveare. De igual manera, se reportó el hallazgo de los cuerpos de los tres tripulantes mayores de edad, mientras que el paradero de los cuatro niños Leslie Mucutui, de 13 años, Soleini Mucutui, de 9 años, Tien Oriel Ronoque, Mucutui, de 4 años y Christine Terimán Ranoque, Mucutui, de 11 meses, continúa siendo un misterio. Recientemente, las fuerzas militares detallaron que se encontraron huellas cerca de un riachuelo que presuntamente serían de los menores. Además de la integración de más de 100 hombres nuevos a la búsqueda, continuamos sumando esfuerzos en la búsqueda de los menores en la selva de Caquetá. Respetando sus creencias ancestrales, un grupo de 10 indígenas fueron insertados para apoyar la labor de los más de 130 comandos de las fuerzas militares, expuso de la entidad.